Hola y bienvenidos a su canal BCLearning, soy Elena y les compartiré tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza. Recicla tus pantalones jean o mezclilla y conviértelos en unas elegantes pantuflas y necesitas goma eva o microporoso o cartón o cartulina o notex o cuerina, moldes de las pantuflas, pantalón jean o mezclilla en desuso, telas surtidas, color entero o conce, pegamento de contacto o instantáneo o universal, pinzas o ganchos de ropa, tijeras de papel y tela, hilo, aguja, botones o billones. Para realizar estas pantuflas lo que hice fue, seleccioné una de las sandalias que tenía de verano y sobre una cartulina la coloqué y calqué el molde de nuestra base, lo que vendría a ser nuestra plantilla y elegí en este caso el pie derecho, pero para el pie izquierdo solamente es girarlo hacia el otro extremo y también ya tengo una sola mi plantilla del lado derecho como del lado izquierdo, en este caso vamos a realizar unas pantuflas para la talla 39. Para la base de nuestras pantuflas lo que hice fue elegí goma eva, también la conocen como microporoso o también como corospum que por lo general se utiliza para los trabajos manuales, ustedes también pueden tener en casa, en caso ustedes no lo tengan, pueden reutilizar sus sandalias del verano y que esa sea su base y siguen con el procedimiento que vamos a realizar para estas pantuflas con pantalón giro. Como primer paso lo que vamos a hacer es calcar nuestro molde sobre goma eva, yo estoy empleando un lapicero, ustedes pueden emplear un marcador, un lápiz, lápiz de color y lo que hacen es contornear todo el molde. Ya que tenemos transferido también ya nuestro diseño tanto para el pie izquierdo como para el pie derecho, lo que vamos a hacer ahora es empezar a cortar, aquí ya tenemos la pieza cortada de nuestra plantilla del lado izquierdo, luego aquí tenemos también pantalón giro que voy a reciclar y lo que estoy empleando es el lado de la pierna para y ahora es para forrar nuestra plantilla y ya corté aquí un pedazo, el derecho lo voy a poner hacia la mesa y lo que voy a hacer el revés es donde voy a pegar mi base de microporos. Colocamos nuestra plantilla sobre el revés de nuestra tela y para que no se nos mueva con la ayuda del pegamento que ustedes tengan, que hay sugerido pegamento contacto o semente contacto, pegamento universal o pegamento instantáneo o también si ustedes puedan tener pegamento textil, pero no les recomiendo cola sintética ya que es un pegamento más suave y en este tipo de trabajos no funciona. Entonces, para que no se nos mueva la tela, lo que debemos hacer es esparcir en el centro un poco nada más del pegamento y colocarlo hacia la tela. Hacemos una ligera presión y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Empleen eso sí, tijera de tela y tijera de papel por separado, no utilicen la misma porque el filo se pierde. Es, en el contorno vamos a empezar a cortar a una distancia de un centímetro más o menos entre corte y corte. Así, todo el contorno, porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cada, vamos a ir pegando. Así. Esta es la forma que se debe cortar la tela, todo el contorno, cuando tenemos bases curvas. Porque no lo podemos pegar así de frente, porque como ven, se abulta y no queda bien. Entonces, la forma indicada es, ustedes van cortando tramos, todo el contorno, puede ser de un centímetro, un centímetro y medio. Y luego, vamos nosotros pegando, igual con la misma ayuda de, bueno en este caso estoy pegando pegamento universal, pero ustedes con el pegamento que tengan en casa. Cortan lo más próximo hacia la base, no lleguen hasta el final porque también inclusive pueden cortar su plantilla. Entonces, siguen. Lo más próximo, vamos a aplicar un poco de pegamento. Y esto, debemos hacer toda la base, hasta concluir. Aquí ya tenemos lista nuestra plantilla del lado izquierdo, ya forrada, con nuestra tela allí, de nuestro pantalón y ya la tenemos seca. Lo que vamos a hacer ahora es reservarla, porque lo que vamos a realizar es la capellana, que es lo que va a ir en la parte exterior de nuestra pantuja. Para realizar nuestra capellana, en nuestras redes sociales van a estar publicadas. He realizado tres medidas, small, medium y large. Porque va a variar dependiendo de la talla y el empeine de cada pie, de cada uno de nosotros que vamos a emplear estas pantuflas. En este caso estoy empleando la talla medium, que vendría a ser para la talla 38 y la talla 39. Ahora lo que voy a hacer para esta capellana es, estoy empleando la tela Tokui, que es una tela que tengo en casa. Ustedes también pueden utilizar cualquier otro tipo de tela, ya sea de color entero o con disepro. Pero eso sí, tela doble. Así es. O sea, esto yo lo estoy doblando a la mitad, así lo dolo a la mitad y sobre esto voy a colocar la capellana. Va a estar publicado tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Porque si ustedes ven el diseño de la capellana, el lado que va hacia fuera de lo que tendría a ser nuestro pie, es un poco más redondo. A diferencia de la que va hacia el centro de nuestro pie, es ligeramente curvo. No es tanto como el extremo que va hacia afuera. Ahora lo que voy a hacer es, colocar sobre mi tela y con la ayuda de alfileres, la voy a colocar directamente. Ustedes también pueden cargar sus muebles en cartulina, cartón, papel periódico, papel de embalaje, papel, el que tengan ustedes. En ese tipo de pantufla no estoy cosiendo, todo lo estoy haciendo con pegamento. No estoy empleando ningún tipo de costura. Por eso que he sugerido pegamentos un poco más fuertes o resistentes, para que no tengamos ningún inconveniente al momento de utilizarlos. Ya sujeté nuestro molde, ahora lo que voy a hacer es que voy a recortar todo el contorno de mi tela, para luego pegarla a mi plantilla. Y así, ya tenemos cortada nuestra pieza y lo que vamos a hacer ahora es pegarla a nuestra plantilla. Retiro los alfileres y lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya que estas partes laterales son las que voy a agregar el pegamento para aplicarlos en nuestra plantilla, en lo que vendrían a ser nuestros extremos que están en forma de una V. Voy a colocar alfileres para que al momento de colocarlas no se muevan las telas. Ya la tenemos lista para pegarla. La altura que debe tener nuestra capellana en nuestra plantilla es, de aquí lo que vendría a ser la punta de nuestra base, vamos a medir dos centímetros. Y a la altura hacemos una ligera marca. Esta altura de dos centímetros va a ser nuestra referencia para que desde ahí, empecemos a colocar nuestra capellana, así. hasta llegar a cubrir hasta más o menos la mitad de nuestra base. Así es como por el reverso nosotros vamos a ir agregando el pegamento, pero partimos desde la altura de dos centímetros que hemos marcado desde el inicio hacia el centro. Todos los moldes, todos tenemos una... he puesto una demasía, que puede ser entre 7 a 8 milímetros. Más o menos es la demasía que vamos a tener para que cubra tanto la base de nuestro microporoso, hacia el... hasta la parte posterior, así. En el caso que ustedes reciclen sus sandalias de verano, como les expliqué en un inicio, pueden reemplazar en caso, ustedes no tengan esta goma eva, pueden emplear algún cartón y igual hacen el mismo procedimiento. También lo pueden forrar. Si ustedes tuvieran algún cuero, alguna cuerina que les sobre en casa, también lo pueden emplear como su base. Y esto lo que vamos a hacer es que lo que ustedes van a hacer... Yo en este caso voy a utilizar otra plantilla de microporoso que va a ser mi base. Pero en caso ustedes no tengan, esto es lo que estamos haciendo. Ya que ustedes pueden reemplazar esta goma eva en cartón, cartulina gruesa o una... un cuero que ustedes tengan, lo pegan sobre su sandalia que ustedes también pueden estar reciclando. Y les va a quedar mucho más alta. Y luego les voy a seguir explicando qué más otras sugerencias pueden tener también para sus sandalias. Nuestro pegamento lo vamos a aplicar a la altura de los dos centímetros. Nuestra primera marca no aplique en todo el largo de la plantilla. Trabajen por sectores. Ya que estos pegamentos se suelen secar muy rápido al contacto con el aire. Aplicamos. Así. Así lo van aplicando. Y ustedes que te digo pinzas, ganchos que pueden tener. Tengo estos clips de escritorio. Tengo estos ganchos de ropa que los tengo plásticos. Pero también hay de madera. O cualquier otro tipo de pinza que ustedes puedan tener en casa que haga presión. Pueden emplear para sujetar su capellana. Y pueda hacer más rápido el efecto del pegamento que estén empleando. Y así ustedes van a seguir pegando. Si al momento de empezar a aplicar el pegamento. Ustedes ven que se les dificulta trabajar la tela. Lo que pueden hacer es que pueden sujetar con alfileres. En este caso hemos empezado por. O sea, vendría a ser nuestro dedo el pulgar. Y pueden sujetar la parte final. Para que luego continúen tranquilamente agregando el pegamento en el interior. Así. Pinchan. Y ustedes aseguran para que no se les mueva la tela. Y continúan agregando el pegamento. Y asegurándolo con sus pinzas. Así es como debemos colocar las pinzas. O ganchos. Para que el pegamento que empleemos para pegar nuestra capellana. Haga efecto. Y quede muy segura. Luego. Para decorar la capellana. Se me ocurrió realizar una pequeña flor. Que combinara tanto la tela jean. Con el topullo. Y a la vez hice un pequeño adorno. Con un hilo que tenía en casa. Un hilo encerado. En color marroncito. Claro. Que combina muy bien. Y hice unos nudos. Y les dejé unas tiritas sueltas. Es lo que hice como detalle. Ustedes también pueden reemplazar con algún botón. Si es que tuvieran billutería. Y algo de pedrería. En fin. Ya es gratidad de cada uno de ustedes. Que puedan aportar al diseño también. De sus pantuflas. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo ya tengo el centro avanzado. Pero. Lo que hice fue. Para realizar estas flores. Corté. Una tira. Más o menos aproximada de unos. 20 centímetros. Por un alto de unos. Cuatro centímetros. Tres y medio. Cuatro centímetros. Utilice. Hilo y aguja. Y solamente. Con un hilván. Punto hilván. Perdón. Empecé a pasar. Por todo el largo. De la tira. Que he cortado. Y así es como. Se va formando. Nuestra flor. Luego lo voy a unir. Y voy a continuar. Con la costura. Por el interior. Porque tengo que unir. Estas dos. Partes finales. O sea. Cada extremo. Perdón. De nuestra tira. Y así. Ya tenemos lista. Nuestra flor. Y lo que voy a hacer es. La flor interior. Que también hice. El mismo procedimiento. Con la tela. Tokuyo. La coloco al centro. Y las coso. Terminada. De coser. Nuestra flor. Ahora lo que voy a hacer. El centro. Solamente. Lo voy a pegar. El pegamento. Y directamente. Coloco. El detalle. En hilo. En tono marrón. El pegamento. Que he realizado. Que he realizado. Y. Presiono. Para que haga efecto. Este pegamento. Y. Lo dejamos ahí. Lo reservamos. Para continuar. Con el armado. De nuestra. Pantufla. Ya transcurrido. Un tiempo. Prudencial. Más o menos. Un promedio. De dos horas. Déjenlo secar. Bien. El pegamento. Para que continúe. Toma un poco de tiempo. Pero. Hay que seguir los tiempos. De cada pegamento. Que ustedes empleen. Para que su pantufla. No tenga ningún inconveniente. Y no se despegue. Y la pueden utilizar. Muy bien. Lo que vamos a hacer. Es retirar los ganchos. En este caso. De la ropa. Y los reservamos. Retirados los ganchos. Les va a quedar. Así. Esta plantilla. Es lo que yo les mencioné. Que. Esta goma eva. Puede ser represada. Por algún cartón. O cuero. Que ustedes tengan en casa. Y es así. Como ustedes. Lo pueden pegar. A su sandalia. De verano. Que ustedes puedan reciclar. Yo en este caso. Voy a emplear. Otro pedazo. De goma eva. Con la misma medida. De la plantilla. Y esta base. Mi pantufla. Pero ustedes. Pueden. Reemplazar. Este paso. Por. La sandalia. Que ustedes elijan. Y ahora. Lo que vamos a hacer. Es. Antes. De pegar. Ya sea. La base. Que ustedes tengan. En casa. Que puede ser inclusive. Más gruesa. Debemos colocar. El detalle. Que va. A decorar. Nuestra capellana. En este caso. Es la flor. Que hemos realizado. Que. La voy a colocar. Hacia. El lado. Izquierdo. Lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer. Tengo. La referencia. Tengo. Una V. Tanto. En la parte superior. Como en la parte inferior. De la capellana. Y. Me guío. Del centro. Y. Es aquí. Donde. Voy a coser. Este detalle. Para luego. Continuar. Con el pegado. De. Nuestra. Plantilla. En este caso. Yo si. Como les digo. Lo. Cosí. Para estar. Más segura. Que no. Se vaya. A despegar. Con el uso. Con punto. Y. Van. En hilo blanco. Ya que. Estoy empleando. La tela. En el caso. Ustedes. Empleen. Otro tipo de color. Siempre. Tengan en cuenta. Que el hilo. Vaya. Acorde. Al color. De tela. Estampado. De la tela. Que elija. Y. Selecciona. El hilo. Para. Ese tipo. De tela. Estampada. Para. Decorar. Su pantufla. Y. Selecciona. El hilo. Ese tipo. De tela. Estampada. Decorar. Su pantufla. La arena. El hilo. El. Cerro. El. 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 esta trenza, que la realicé con el mismo hilo encerado, que es el detalle central de la flor que decora la capellana. Ustedes también pueden reemplazar este tipo de hilo con el que tengan en casa. También les sugiero que pueden emplear su ovilla, que es un poco más gruesa porque hay diferentes anchas. En el caso de ustedes, en lugar, yo he pegado aquí la goma eva del mismo color que es otra capa de la que forré con ahí la tela jean. Ustedes emplean sus sandales de verano ya que ese tiene un espesor mucho más ancho. Pueden también emplear otro tipo también de su ovilla más gruesa o también pueden emplear trapillo, otra vez lana, en fin, ya es la creatividad de cada uno de ustedes que pueden decorar y lo pegan todo el contorno y le dan este tipo de acabado. Aquí yo les muestro la pantufla ya concluida. Eso sí, tienen que tener un poquito de paciencia con el pegamento que ustedes empleen. Agradecemos su preferencia. Suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta a todos nuestros videos, compártanlos, síganos en redes sociales y participen de nuestra grandiosa comunidad de BSL. Muchísimas gracias.